Y con gusto para Moisés Peralta e Iván Chuyú, comunícalos Alegre, vivo, contento y me dicen poquita de miel Porque muchas mujeres tengo y a todas doy para complacer Porque muchas mujeres tengo y a todas doy para complacer Y me meto en su corazón hasta el final de sus días Y ellas me dicen papito no te vayas de mi vida Y hay muchos hombres por ahí que los está matando la pena El celo, la envidia y hasta se han puesto a decir Y que yo hago brujería, pero que culpa tengo yo De ser un hombre con encanto, ese es un don que Dios me dio Y la mujer que cojo la manzo, me dicen así Poquita de miel, poquita de miel, papito échate pa'ca Poquita de miel, poquita de miel, contigo es que quiero estar Poquita de miel, poquita de miel, tus labios quiero besar Poquita de miel, poquita de miel, bandido échate pa'ca Poquita de miel, poquita de miel, papito échate pa'ca Poquita de miel, poquita de miel, contigo es que quiero estar Y con esta se identifica el médico Andrés Pérez Mozo, mi compadre Con sabrosura, con sabrosura Y este piquecito para Germán David González y Álvaro Borja Primero la gente Y con sangre palestina, Eduardo e Iván Salá Ocasión de servicio Yo no es que sea mujeriego, soy complaciente de amor Y a las mujeres las llevo mentidas siempre en mi corazón Y a las mujeres las llevo mentidas siempre en mi corazón Y a todas las que enamoro, en mis pies me cae rendida Y hasta tengo que decirles, muchachitas hagan fila Y como soy tan sabroso, yo las dejo bien atendidas Alegres y complacidas Me les imprendo en su piel, como un tatuaje pa'cua la vida La fama no me la doy yo, son ellas las que están diciendo Y como el cuento ya se regó, a toditas voy complaciendo Me dicen así Poquite miel, poquite miel, papito échate pa'ca Poquite miel, poquite miel, contigo es que quiero estar Poquite miel, poquite miel, tus labios quiero besar Poquite miel, poquite miel, bandido échate pa'ca Me comparan con Maluma, me comparan con J.Baldy Paponi no me ve una Toditas me dicen papi Poquite miel, poquite miel, papito échate pa'ca Poquite miel, poquite miel, toditas se quieren probar Y en Cartagena, Aníbal Martínez Copino, el ingeniero de moda